Manejo de los pastos cultivados Abonamiento El abonamiento es uno de los pasos más importantes en el manejo de los pastos cultivados. Consiste en incorporar materia orgánica en los pastos para obtener buen desarrollo de las raíces y el follaje. Además, se hacen más resistentes a las plagas y enfermedades y a las condiciones climáticas extremas, como sequías, heladas y granizadas. El trabajo no se acaba acá en la siembra. Hay que saber cuidar nuestros pastos. Nosotros abonamos con el abono del ganado, del cuye, con abono preparado y nos da buenos resultados. Nosotros hacemos dormir las ovejas durante dos o tres noches. Así, de esta manera, rotamos el campo hasta que todo el campo que rote, que cobre, y después trasladamos los corralcitos. Y después regamos el pasto espachesca. Si no regamos, se quema también. Abonamos eficientemente porque sí aprovecha el estércol y la orina del ganado. Con eso el pasto sí resulta muy bien y sin contaminación naturalmente. Nosotros aplicamos con biol, dos litros de biol, para 13 litros de agua. Entonces, en total son 15 litros. Con eso aplicamos el pasto cuando pastoreo o cuando hacemos corte. Cuando hay granizada, helada y nevada, también aplicamos. Entonces, con eso se desarrolla más, mejor. Y también es recomendable aplicar cuando pase el sol en las tardes. Es recomendable. Riego El riego también es muy importante para el desarrollo de nuestros pastos. Tenemos que regar según las necesidades de la planta. El exceso de agua ocasiona el lavado de los nutrientes y el ahogamiento de los pastos. Mientras que con poca agua, los pastos se podrían marchitar y morir. Para que nuestro pasto crezca bien, tenemos que saber riegar. Tiempo de sequía, que siga creciendo nuestro pasto. Un buen riego consiste en humedecer el suelo de manera uniforme y oportuna hasta la profundidad de la raíz. Los suelos arenosos tienen una mayor infiltración y necesitan menor tiempo de riego, pero mayor frecuencia. En cambio, los suelos arcillosos necesitan mayor tiempo de riego y menor frecuencia, pues se retienen el agua por más tiempo. En nuestra comunidad, cada vez no nos alcanza agua, muy poco y poco, es más preocupante. Por eso, en tiempo de sequía, todos queremos regar y no nos alcanza. Por eso, hemos organizado para regar entornos de riego. Entonces, con eso regamos nuestros cultivos de pastos y otros cultivos. Podemos regar por gravedad o por aspersión. Con el riego por gravedad, se tiene una eficiencia promedio de 30 a 40 por ciento. Y con el riego por aspersión, se tiene una eficiencia mayor al 70 por ciento. Con el proyecto Jacuene, hemos instalado un sistema de riego por aspersión para regar nuestros pastos. Por eso, en el riego por aspersión, utilizamos poca agua para que nos alcanza para otras familias más. Ahorramos el tiempo para hacer otras actividades. Y ahora podemos guardar nuestros pastos y darles comida a los cubis y a nuestros ganados. Para un buen uso de los pastos, debemos Realizar el primer corte o pastoreo cuando las raíces hayan profundizado bien. Los siguientes cortes o pastoreos pueden realizarse luego de los 45 días en época húmeda y a los 60 días en época seca, que coinciden con el inicio de la floración. En esta etapa, la planta contiene un alto valor nutritivo. Durante el corte o pastoreo, se debe dejar de 3 a 4 centímetros de altura de los tallos, para facilitar el rebrote. En el pastoreo, el consumo debe ser uniforme, para evitar que el cultivo se malogre por el pisoteo. Debemos evitar el pastoreo después del riego, porque el pisoteo del ganado malogra el pasto y compacta el suelo. ¡Suscríbete al canal!